Hola amigos de youtube Estamos aquí en un nuevo episodio de Among Us en Minecraft Reload Unwarrior y Minecraft Reload ¿Qué es eso? Pues, aquí me quedé haciendo mi carita Bueno, había preguntado, pero no había respondido Así que yo elegiré entonces dónde va a ser la casita Estoy esperando que anochezca para dormir O puedo hacerlo así Ya Ok, déjame investigar un poquito más por acá A ver qué puedo encontrar Esta área de aquí la pude utilizar para... Ay, los pantanos Es que el pantano es muy oscuro Eh, ¿vuelvo para dónde estaba? Ahora en mi casita No sé si recuerdan cómo había hecho la casa en... Crazy... Crazy... Lolo Me pica solo algo por encima Ya Ya Tengo que hacer la casa en el interior A ver... Tengo que hacer... Ya Tengo que hacer... Ya 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 Juevo... Ya 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 A ver, la otra. A ver, la voy a faltar, va a sentir que me muestra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.